Suena el silencio, una vez situado dentro, cuento el momento alrededor del centro. Un buen tabaco, respiración lento, solo escuchando el encuentro del viento. Una vez más, noches en busca de paz, diario sería, diario y fugaz. Rico, refresca y por ahora es, modo, manera, vicio o los tres. Se me alicia, mientras localiza, caja vacía, un coge partida. Sonidos y melodías animan, simbolos, versos, números y ritmas. Que nos van, te dame, colar, ve ti hacia el bueno, queda o queda no. Teña, pero nunca, 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 nunca. Dejó la opeña, que bueno, que da o que da no Niña, pero nunca, ni entera, como no es pena Piensa lo que quieras, brinca como se queda Buena, rataje, condena, todo no se pueda en fina cadena Me choca un poco de leña en la meta Pronto enciende de la ala, se da alcohol, dolor